Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. El América Femenil sigue con un buen paso después de ganar su último compromiso y seguir invictos en el torneo, siguen en busca de estar en el primer lugar de la tabla general. Aunque la lucha por el liderato es muy pareja en lo que va de la competencia, el cuadro de Toluca debe seguir con buenos resultados tras su última victoria en casa y escalar posiciones en el Apertura 2021. El equipo de Cuapa marcha bien en el inicio de la Liga MX Femenil con 3 victorias sobresalientes en las primeras jornadas, pero por diferencia de goles no logran alcanzar el primer puesto, que siempre es un objetivo claro en la institución azul crema. Aunque no son las principales favoritas al título, son un equipo peligroso que quiere su primer campeonato. El cuadro de Agustín Contreras ha tenido una buena participación con las primeras 3 jornadas del fútbol mexicano femenil, aunque solo han conseguido una victoria y han sufrido 2 derrotas. El rendimiento de las choriceras no ha estado para mal para los primeros partidos del torneo y amenaza por luchar un puesto en la liguilla. Con estos ingredientes, el partido entre América contra Toluca correspondiente a la jornada número 4 de la Liga MX Femenil se llevará a cabo este lunes 9 de agosto en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azteca. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán a través de la señal de 2DN. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias por ver el video.